Mi nombre es Jorge Tadeo Vargas y formo parte del Frente de Comunidades en Contra de la Incineración y Afectados por la Industria Cementera. Como ustedes saben, la industria cementera es una de las industrias dentro del modelo extractivo que más impacta dentro de las comunidades en donde se instalan, no solamente por la extracción del mineral para producir el cemento, sino por el mismo proceso de la producción del cemento, en donde desde la década de los 90 del siglo pasado, para la producción de este cemento han estado utilizando algo que ellos denominan combustible derivado de residuos, el cual no es sino un cóctel químico de diversos residuos, principalmente provenientes de la industria, que se tipifican como residuos industriales, residuos peligrosos y residuos biológico-infecciosos. Estos se mezclan con residuos de los hidrocarburos, principalmente algo que se llama PETCOC o COQUE, como se le conoce de manera coloquial entre las comunidades. Y bueno, esto genera también una serie de impactos dentro de las mismas comunidades cercanas a la industria cementera, por los gases que se forman y los compuestos y las sustancias químicas que son de alta toxicidad. Esto también en los últimos dos años se ha venido presentando también a esta mezcla, que ya de por sí era peligrosa, se le ha venido sumando la mezcla de los residuos sólidos urbanos, es decir, la basura que producimos en las ciudades también está entrando a este combustible derivado de residuos, aumentando el impacto que esto genera en el medio ambiente y en la salud humana. Si esto lo sumamos a la extracción del material, la piedra caliza, perdón, que se utiliza para la producción del cemento, bueno, estamos hablando de una devastación ambiental dentro de las comunidades donde existe una planta cementera o donde está instalada alguna, algunas plantas cementeras, ¿no? Generalmente estas buscan estos tipos de cerros para la extracción del material y, bueno, generan una serie de impactos que van desde problemas en el sistema respiratorio hasta algunos mucho más graves como cáncer, problemas en el sistema reproductivo, problemas en el sistema endróquino, entre otras, ¿no? Bueno, bueno, una de las comunidades que está en una resistencia más fuerte hacia esto es la comunidad indígena de Santiago de Anaya, donde se ha generado ya una fuerte oposición desde el inicio de la misma construcción de la cementera, porque esto les fue causando ciertos daños en la población, primero con la exploración para ver si el cerro cercano tenía el suficiente material para la producción del cemento y después con la instalación de algunos postes de la luz y cosas por el estilo que les fueron causando daño en sus comunidades y ahora ya con la planta funcionando, bueno, les genera todos los impactos que ya habíamos estado mencionando anteriormente, ¿no? Sin embargo, Santiago de Anaya no es el único movimiento en resistencia, existen muchos otros, como es el caso de Apasco en el Estado de México, Atotonilco en el Estado de Hidalgo, Tamuil en el Estado de San Luis Potosí, Huichapan también en el Estado de Hidalgo, bueno, algunas otras que son las que están conformando esto que a la fecha y después de dos años de estar trabajando ellos en conjunto se hacen llamar Frente de Comunidades en Contra de la Incineración, ¿no? Una de las consignas de este frente, de una de las luchas de este frente, es decir, no más cementeras, ¿no? Ni una cementera más, existen ya las suficientes y además operando bajo unas normas ambientales muy laxas, con demasiada permisividad por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales y bueno, tenemos en este momento el peligro de la instalación de una nueva cementera ahora en el Valle de Chalco, que todo indica que el propósito de esta nueva cementera es surtir cemento para la construcción del aeropuerto, ¿no? Al ser una zona rica en caliza, el plan es entrar al cerro, empezar a construir cemento y este cemento será utilizado para la construcción del aeropuerto. ¡Gracias!